Un mumo en el retrovisor, échalo pa' afuera yo Ego amenazador, échalo pa' afuera yo De la nube embajador, con la palabra pintor Tú no sabes de color, tú no sabes na' de na' Luces de neón, que me invitan a su mundo Tripeando como Dumbo, sin rumbo Quiero lo que llevan entre hombres Separar la sombra de la luz Baje del bus, pa' escarbar en sus escombros Y darme un festín de almas con mancha de dálmata O mándala, mándala al mal, al más allá Quiero lo que tengan para dar La vasija de la cava, la llenar Si nací va a desear, o morir en el intento Llama pa' la rama, ahora ya me hundo en el asiento Con la cabeza hacia adelante Con el golpe del parlante Por el borde caminante Poesía en movimiento Juro que no miento cuando bajo y entro al centro Donde congregados cientos vienen a cantar al templo del no tiempo Esto es Babilonia, quien la ama y quien la odia Se encarcelan en su noria de lamento Y yo atrapado en un momento Llevo de paseo a mi ego, a su hábitat Habituarse al caos es el juego que hay que jugar Tirando los dados en el fuego de la fogata Arde la llama que se eleva hacia el cielo Mira como baila con el viento Baila como si no hubiera tiempo El tiempo ni lo gano ni lo pierdo La llama me contó que es un invento Arde la llama que se eleva hacia el cielo Mira como baila con el viento Baila como si no hubiera tiempo El tiempo ni lo gano ni lo pierdo La llama me contó que es un invento Mamá, yes, bienvenido a mi fogata Estoy metido en un bus, siete horas con los hippies Pasado a pata, nunca tuve una corbata Vine con mi tambor, mi chiquichiqui y mi chaca, chaca Siempre agradecido, aunque este mundo Y dormir en el suelo me tenga dolorido Sigue mi testigo, dame tu contacto de perfil Y luego seremos amigos Hoy en Marta Fonca, yo soy Rastamani Buena onda, no me vengas con broncas Vista lirica y ponchat, siempre de noche creando algo bueno Mientras a dos ronquian Se ha armado la fiesta, el ritmo del reggae No hay amandilla que pintan some breeze Actores del momento y personajes Arman ese lío, yeah, yeah, yeah Se ha armado la fiesta, el ritmo del reggae Dizamo hasta Fonca, sound, niña de peace Toda mi gente es autoenorgullece Echa leña al fuego, yeah, yeah, yeah Arte la llama que se eleva hacia el cielo Mira como baila con el viento Baila como si no hubiera tiempo El tiempo ni lo gano ni lo pierdo La llama me contó que es un invento Arde la llama que se eleva hacia el cielo Mira como baila con el viento Baila como si no hubiera tiempo El tiempo ni lo gano ni lo pierdo La llama me contó que es un invento Gracias por ver el video.